hola amigos como otro nuevo de 82 por un capítulo de nuestra serie play football deciros que ha sido un domingo espectacular de los cuatro eventos los cuatro aceptados yo creo que la primera vez que me pasa el primero de ellos el vermont entra el arsenal hemos apostado a la victoria del arsenal ha ganado por 0 2 otras así que casi casi doblábamos las monedas el otro evento era el chelsea manchester united realmente era el evento especial de hoy está habíamos apostado 7.974 monedas y hemos ganado 13.396 o sea muy buen resultado la verdad que hemos jugado al empate al final el último minuto ha conseguido empatar al chelsea así que 11 y moneditas al canto el otro evento nada real madrid lo ha pasado bastante mal granada hasta el minuto 85 no ha conseguido la victoria y ahora ya por perdidas y otros eventos el man ser más sella contra el país saint germain también yo a 11 y bueno al final ha conseguido el país en el mes ganar de la vuelta resultado así que otra vez moneditas así que 49.090 para mi 500 monedas del bonus del día tenemos 50.500 monedas que vamos a jugar mañana en cinco eventos no hay mucho pero bueno es tirado ha mirado así más o menos con que podemos ganar dinero con que podemos ser otro con algunos ser un poquito más previsores y intentar conservarlas y bueno vamos a jugar por ejemplo un partido de tenis entre benua pero a iván dodic mirando un poquito bueno se paga 156 no está mal la victoria de benua doy y estaba mirando y de benua va en el puesto en el ranking en el puesto 21 mientras que iban dodic va en el puesto 86 aquí voy que bueno me parecía una buena opción aquí en el ranking si veis en el 2016 ha bajado ocho puestos mientras benua bajó solamente tres así que bueno parece que estaba por delante y esto va a ser el primer evento para mañana venuando paire contra iván dodic otro evento para mañana va a ser otro partido de baloncés de tenis perdón entre benjamín becker y tommy paul aquí se paga un poquito menos la vista de benjamín becker también tirando está en el puesto 112 en el ranking ha bajado el 2016 ha bajado 11 pero tommy paul está en puesto 245 está en el ascenso pero va muy atrás así que también parece una en principio favorito benjamín becker se paga uno solo 32 pero bueno habría que ir buscando eventos otro evento para mañana va a ser un partido de baloncesto trenquique de moscú y csk de moscú se paga la victoria del csk a 1 44 y viendo también ahí la sexta de cómo van a la clasificación aquí está el csk de moscú todo ganado es una auténtica yo creo que es una apuesta medio segura juega contra ellos y juega contra el kinky de moscú que va a tercero así que bueno ahí está también lleva ahora buenas rachas así que bueno un partido en principio fácil pero hay que tener ahí hay que estar ahí un poquito con ojo y luego otros dos eventos para mañana otro también va a ser un partido de baloncesto que se juega a las 7 de la tarde vamos a ver si está por aquí este sí que es un poquito para seguramente en el bache u queridas dar usa faca para solamente 1 con 14 pero bueno un poquito para asegurar y bueno si vemos hasta el fenerbahce el puesto número 3 y el otro va a haber puesto número 7 pero bueno yo creo que aquí más o menos es una apuesta medio medio segura así que aquí es para asegurar ganar 10.000 moneditas o eso esperemos y luego el último evento y en el que sí que aquí nos vamos a jugar es un partido de fútbol que queda de la liga bv a entre el español de la sociedad aquí puede pasar de todo aquí vamos a doblar monedas y aceptamos el español contra la real sociedad el español ahora mismo que va en el puesto décimo séptimo mientras que la real sociedad va en el puesto décimo 14 no hay mucha diferencia de ellos entre puntos realmente sólo se sacan dos puntitos así que puede pasar cualquier cosa y bueno aquí está el base del evento especial del día así que como os digo dos partidos de tenis los partidos al sexto y un partido de fútbol espero vuestros comentarios opiniones y que sigamos con la misma racha de hoy un saludo y muchas muchas gracias gracias y 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